¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Buscando Charamuca Por carritos me empullé Buscando Charamuca Empullada tan maluta Buscando Charamuca Fue alguno que me empujó Buscando Charamuca Cuando Carlos me encontró Buscando Charamuca En el pie se me enterró Buscando Charamuca Él fue quien me la sacó Buscando Charamuca En el pie se me enterró Buscando Charamuca Él fue quien me la sacó Buscando Charamuca Buscando Charamuca Es espinera de mora Buscando Charamucca Por eso fui llorando Buscando Charamucca Pa' que me encontró fue dora Buscando Charamucca Y mi golo de llenando Buscando Charamucca Pa' que me encontró fue dora Buscando Charamucca Y mi golo de llenando Buscando Charamucca Edinson Molina Esa es tu música ¡Vamos! 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 ¡Vamos!